¡Ay, ya qué gusto! ¿Cómo se llama tu plato, Marina? Espero, o sea, I hope que a Hope le guste. I hope... I hope... I hope... I hope... A ver, Hope, ¿qué te parece esto? ¿Le das a los tres perros de comien? Con toda la paciencia del mundo. ¡Toma! ¡No, esto cómo le va a dar el cacho! ¡Mira, que le gusta! ¡Claro! ¡Pero que se lo ha cogido! ¡Claro! ¡Ha cogido! ¡Pero que no lo suelta! ¡Tangüino, joven! Yo cortándolo pequeño, se ha comido un diplodocus, la perra. Viviana, tienes a dieta a tus perros, ya está bien. A mí me ha dicho ella, dice, mi perro tiene una rutina fuera de casa. ¿Qué? ¡Claro, pero carne! Fuera de casa no van a comer mi perro, tiene una rutina y no. Y jo, que ya viejita, jo, no va a comer. ¡O por poco me come la mano! ¿Qué lleva tu plato? Lleva pavo, nunca he hecho pavo, la verdad. Lo marqué primero y luego sofreguí las verduras y luego eché un poquito de agua y vino en el de las personas. Vino siempre con alegría. Sí. Oye, ¿qué le has puesto ácido? No le he puesto nada. Vinazo crudo. Si tienes las verduras casi coceditas y echas un vino blanco que se reduce con las verduras, el alcohol se fija en las verduras. Ya no se quita ese saborazo a vino mal reducido. Eso de hecho, sí. Busca a tus amigos influencers de la red que hagan recetas chulas, que te vengan a enseñar recetas chulas. Es que yo amigos influencers no tengo y menos que cocine bien, o sea que... Yo tengo amigos universitarios que comemos cosas peores que esas. Bueno, pues en la escuela Masterchef... Fíjate... Marina, por ahí no vayas porque tú eres aplicada, eres curranta, eres trabajadora, eres lista como un demonio. Y si quieres hacerlo y aprender rápido, lo harás. Que sí. A mí me gusta mucho comer, pero el problema es que no tendría con quién ir a ningún restaurante, ningún juez, porque mis colegas no se dejan esa pasta en cenar porque somos estudiantes. Entonces... Y también que mi familia es normal, o sea que mis padres nunca nos hemos gastado creo que más de 40 euros o 50 euros en cenar. Mi abuelo siempre decía, cariño, tú suénalo, pero no lo gastes.